Y aquí no se me los llevan. Están abusando, están abusando. Señora, ¿tú estás abusando de mí? No, ¿qué? Porque está más grande, ¿cree que esto se me va a poder a mí? ¿Ok, no, señor? Respete. Ok, pues mira, calmadito. ¿Tienes más desvioso? Más, lo digo. Ok, pues es hombre entonces. Ya, también. Eso, cuidado. Porque es hombre, si vas a actuar, te voy a pagar. Como un hombre, ¿no entiendes? Sí, ya. Ok. Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. Yeah. Pues mira. La cosa aquí, Freud, que va a llegar gente, mujeres así, y te van a dar problemas, brother. Esas son las mujeres que tienes que, pues, ya no debes de hablar con ellas, man. Mandarle un mensaje. Ok. Un mensaje, pero fuerte. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Es casi la vida, chico. No, pero qué suerte que su apellido nos jachen, ¿eh? Just drop it, dude. La gente está diciendo, ¿de qué están hablando? Man, es un secreto. Secreto, secreto. Es una problema. Oh, man. La gente no se sabe encallar a veces. Estamos buscando un Toyota Cecilia. I mean, a Corolla. Oh, OK. Un Toyota Corolla 2006. De Cecilia. Dos pagos de él. ¿Y qué crees? Es por aquí, por la pernafón. ¿Cómo se dice Cecilia? Sí. Cecilia. La dirección. ¿Qué es eso, Jota? ¿Qué es su nombre de medio? Mira dónde vas, ¿ok? Vamos a chocar. Es que mira, brother, a veces las mujeres, porque están bellísimas. 11-800 es la dirección. La verdad, son una diabla, brother. Como el canción, brother. Pobre diabla. ¿Sabes cuál estoy hablando? No. Sí. So. ¿Ya me pasaste? ¿Qué estamos buscando? 11-800. OK. ¿Lo pasaste tú? No, aquí está. 2006, estoy en tu corona. Entonces, dile a Gianni que no anda a ****, ¿ok? OK. ¿Qué es el domicilio? Ja, 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 ja. ¡Woo! 11-800. 11-800. Aquí hay dos colores. ¿El rojo? Son dos. Véjate, ellos. All right. ¿Tenemos color? No, ¿verdad? No. Ve a ver si es este, brother. No, no. El de atrás. Man, tenemos tres. Hay otro allá arriba. Yeah. ¿Ese es? OK. ¿Quieres enganchar? Sí, lo voy a enganchar. No. Los guantes. Están atrás. ¿Y los pigs? ¿Está bien? Los pigs. Ahí están también. Aquí están los guantes. ¿Los guantes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Trabajando con Uri me rapazbo bien, regularmente, ¿no? Este, ya sabes cuál es el trabajo de él, es enganchar e irnos, ¿no? Mi trabajo es meterme al carro y tratarlo de prender, pero hay veces que cuando nos sale una mujer, este, el trabajo cambia un poquito, ¿no? Porque tienes que tratar de explicarle las cosas y al mismo tiempo que es tratar de que no se vaya a hacer daño si se trata de meter. ¿Qué es lo que pasa, señor? Te vamos a explicar ahorita. ¿Qué pasó? Mira, estamos, ¿cómo se llama, Frank? Cecilia. ¿Eres tú? Yo soy Cecilia, sí, señor. Ok, te va a explicar, Frank, lo que está pasando. A ver, ¿qué pasa? Explícale a ti. Sin miedo, brother, con fuerza. ¿Este es tu carro? Sí, es mi carro. ¿Es Corolla? Sí, señor. Venimos a recogerlo porque no se ha hecho pago por dos meses. Sí, sé que tengo dos pagos atrasados, pero no puedo despegarlo. ¿Se da cuenta que no se ha hecho pago, verdad? Claro, sí, pero pues no, mire, yo no tengo dinero y ¿cómo voy a hacer? Si el dinero, ¿sabe cómo está ahora el problema del trabajo y todo? Nunca me he negado a pagarlo, señor. No, entiendo, entiendo esto, pero eso es algo que tú tienes que arreglar con la compañía. A mí nomás me pagan para venir a recoger el carro. Que si no tienes dinero, la razón que no lo has podido hacer es algo que tú tienes que arreglar con ellos. Pero entiendo esto, ¿por qué está viniendo aquí a quitarme el carro? ¿Por qué la compañía a mí no me llaman y me explican la situación? Aparentemente te han tratado de llamar, pero no has contestado. ¿Cómo que no? Dicen que no contesto, pero yo mi teléfono lo contesto siempre, siempre. Sino que quieren quitarme el carro sin avisarme y el carro a mí no me lo van a quitar. ¿Por qué yo qué hago sin el carro, pues? Es algo que tú tienes que hacer el pago, te lo van a regresar, no se van a quedar con el carro. Pero el problema es que como no has hecho el pago, los mandamos los dos a recoger. Pues apenas yo tenga el dinero, es decir, tengo una parte del dinero, no lo tengo todo, pero tengo una parte y voy a pagar. Pues déjame, yo llamo a ver si me van a aceptar una cuota. Esta señora sale para afuera, le estamos explicando lo que estamos haciendo, que es un repo y no quiere que nos llevemos el carro. Ella quiere que se lo dejemos y que ella va a hablar de la compañía y arreglarse con ellos. Le digo, oye, así no trabaja. Y nos llevamos el carro y luego le puedes llamar a tu compañía. Entonces ya sabes que necesitamos la llave del carro. No, la llave no, yo no le voy a entregar la llave, ¿cómo así? No, no, no. Esto es lo que va a pasar. Vamos a llevar el carro o el taller. Todo lo que está ahí dentro te vamos a cobrar por eso. ¿Cómo? ¿Te vamos a cobrar? Todavía se lo llevan y me van a cobrar. No, 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 ¿cómo hagas la cosa así? Déjame acabar lo que te estoy diciendo. No, no, es que no, ¿qué va a explicar usted? Te voy a explicar que te vamos a cobrar para ser llave también. No señor, ¿por qué? Ya está enganchado, ¿cómo me vas a decir que no me la voy a llevar? Y aquí no se me lo llevan. Están abusando, están abusando. Señora, ¿tú estás abusando de mí? No, ¿qué? ¿Por qué? Porque está más grande, cree que es que usted me va a poder a mí, ¿ok? No señor, respete. Respeta, te estamos respetando, pero tú no estás respetando el trabajo. No, no, no. Ok, ya sabes que es un trabajo duro, ¿ok? No debemos estar pasando todo lo que estamos pasando con gente como usted. Todo el mundo necesitamos un carro, el trabajo y todo. La gasolina bien cara, no tiene ni para comprar la gasolina mucho para dar dos cuotas. Voy a pagar una cuota, pero la JLT tiene que esperar, tiene que esperar. Ok, mira, yo no tengo derecho de decir eso. Llama al banco y tú le digas eso, a ver qué rápido te quitan el carro otra vez. De ahorita ya me lo voy a llevar. No, no se lo llevo, pues, no se lo llevo. Ya está enganchado. Mejor si quieres explicar tus cosas, dale el llave a Troy. No, el carro no, me llevan a mí con el carro y todo, me van a llevar a mí con el carro y todo. No dejas que se mete en el carro. Ah, sí, me voy a llevar en el carro. No te vas a meter en el carro. Vamos a llamar a la policía. Cecilia. Sí, señor. ¿Quieres cerrar dinero o no quieres cerrar dinero? Dices que no tienes dinero para hacer el pago ahorita, ¿no? No, no, tengo la mitad del dinero, pero no me la quieren recibir. ¿Qué crees que va a pasar si no me da las llaves y no tengo que llevar el carro enganchado? Te van a cobrar más dinero, más lo que ya debes. No, ¿cómo así? No. ¿Pero cuál es la cosa? ¿Esto va a ser regalado? ¿Usted no tiene problemas de dinero hoy en día? Claro. ¿Qué crees que va a pasar si no me llevo el carro? Entonces me voy a poner más problemas de dinero. Porque igualmente como tú tienes tus problemas, yo voy a tener un buen amor muy grande. Si tuviera trabajo que les había pagado, ¿eh? Que en mi trabajo hay. Si no me llevo el carro, me voy a poner los mismos problemas que tienes tú y me van a querer recoger mi carro. Y no puedo hacer eso. Mira, creo que uno de los grandes errores que tienen la gente es que conocen amigos o amigos de amigos que dicen, Oye, ¿no sabes a alguien que le ha quitado el carro? ¿Cuánto te...? Oh, no. Yo me fui seis, siete meses sin pagar y no me lo quitaron. O sucede a veces eso, ¿no? Pero depende de la compañía. Hay compañías que en dos días que estés tarde, el primer pago, el primer pago te lo recoge, nomás para enseñarte que no puedes estar jugando con ellos. Pero hay compañías que se tardan tres meses. Otras, ha habido compañías que tienen seis meses que no has pagado y entonces te mandan la orden de RIPO. Depende de la compañía, ¿no? Pero la gente tiene ese río que le llama a un amigo, Oye, ¿cuánto tiempo puedo estar sin estar pagando? Y el amigo le dice seis sin saber cuál es la compañía de ella y ella como si nada se puede ni preocuparse por los pagos hasta después. No, no, yo el carro no se lo dejo llevar. Si quieres ahorrar dinero, me da las llaves. ¿Cuál es ahorrar dinero? ¿No quieres ahorrar dinero? No, ¿cuál? Te van a cobrar 300 dólares para hacer tu otra llave extra porque no quisiste dar las llaves. Porque tienen que abrir el carro. Ahorita lo abrimos el carro, pero tienen que mover el carro. Cecilia, mira, tienes 30 segundos para entregar la llave o lo que pasa el carro va a pasar. Lo voy a abrir ahorita, ¿ok? No. 30 segundos para entregarle las llaves. No estoy jugando, ¿ok? Bueno. Entiende. No. Vamos a abrir el carro, ¿ok? Pero no es el problema. El problema es cuando lo llevamos a la yarda, no necesitan mover el carro. Te faltan 20 segundos. Si no pueden mover el carro, le van a hacer otra llave extra. Si le tienen que hacer otra llave extra, te van a cobrar a ti más dinero, más lo que nos estamos llevando del carro ahorita. Bien. Ahí tengo unas cositas. ¿Me da permiso sacar unas cositas que yo tengo en un negocio? Saca todo lo que quieras. Puedes sacar todo lo que tú quieras, pero necesito que me dé las llaves en la mano. Te abro la cajuela y sacas todo lo que tú quieras. No, yo abro la cajuela. Ya faltan 5 cosas, señora. Estás perdiendo el tiempo. Si me da las llaves, yo te lo voy a abrir. Te doy mi palabra de hombre. Te abro la puerta yo. Bueno, vamos a ver qué tal. Eh, a mi madre. Sí, es una cosa muy linda. Te estás ahorrando dinero, créeme. ¿Cuál ahorrando? Miren, zapatos que ni uno los vende porque nadie piensa. Los zapatos los quieren comprar ya. No tienen ni con qué comprar zapatos ni nada. Mira, la gente, si te das cuenta de las cosas que la gente todo el tiempo dice, es lo mismo. No he tenido trabajo, ya mandé el pago, o no sabía que ya el pago ya me había llegado, que ya estaba aquí el pago para pagar, ¿no? Eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso es algo que tú tienes que arreglar con la compañía, ¿no? Nosotros estamos haciendo ahí nuestro trabajo. Si tú no has tenido trabajo, pero afortunadamente yo sí todavía tengo trabajo, pero si yo no me llevo el carro, ¿qué crees que me va a pasar? Yo también voy a perder el trabajo. No me voy a poner en la posición que estás tú. Si no puedes estar en el trabajo, es tu problema, es tu culpa, o tal vez no sea tu culpa, pero es tu problema, no el mío. No, espere un momentico, espere. No, espere, espere. No, 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 no. Señora, ya muévete. ¿Ah? Ya muévete. No, cuál mueve. Ok, mira, te vas a lastimar, señora. No, 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 no. No, no, no. Yo no sé saber que se me va a llevar el carro, porque cómo es que se lo van a llevar. Mira, vente acá, vente acá. Que no me va a decir dónde es la dirección. Vente acá, vente acá. Mira, te vamos, te van a mandar una tarjeta. ¿Quién me la manda? ¿Quién? El banco, señora. Y te va a decir todo lo que necesitas hacer para que reclamas tu auto o puedes llamar ahorita. Tienes el número. ¿Dónde está el número para yo llamar? El mismo que está en tu libro de pagos. Ah, ya, ya, no, pero ni acuerdo dónde está el libro, pues, ahora. Ok, pues, ya sabes quién tienes que llamar. Te van a mandar algo y te arreglas, ¿ok? Gracias, señora. Ok, disculpa lo molesto. Mira, cómprame los zapatos, hombre. Cómpramelo. Señora, ni tengo para pagar pagadas. Oiga, usted. Mire, hágame, por favor, denme el número del teléfono suyo, porque yo quiero saber quién es que me lleva el carro, porque yo a usted no lo conozco. Ellos ya saben quién somos nosotros. ¿Quién son ellos? Los de la... Los de la financiera. Tu financiera sabe quién somos nosotros. Ajá. Tú nomás llámales a ellos, dirás que te acabamos de recoger el carro, ahorita nosotros le vamos a llamar a ellos también, diciéndoles que te recogimos el carro, te van a hacer una llamada a ti, o tú les llamas a ellos y te arreglas con ellos cuándo puedes hacer el pago. Bueno, y por qué no me dicen en qué sitio es donde va a estar mi carro, porque no me van a dejar al sol y al agua, yo cuido mucho mi carro. Entiendo, pero es algo que tú te tienes que arreglar con ellos. En cuanto ellos te digan que puedes recoger el carro, te lo vamos a regresar al clero. Ah, voy a llamar a la compañía a ver. ¿En qué parte es qué? ¿Por qué no pagó, señora? No, ¿cómo que? Le estoy diciendo, mire, tengo la mitad del dinero, no tengo todo el dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que recogerlo para poder... Voy a llamar a la compañía a ver qué me dice. En cuanto tú levantas el teléfono, de aquí a que tú levantas el teléfono, le llamas a la compañía, en cuanto ellos te contestan, te dicen, ya sabemos que te quitamos el carro. Porque lo primero que hacemos nosotros cuando agarramos un carro, que es lo que la gente no ve en la televisión, es que luego, luego tenemos que llamar a la policía y decirles que acabamos de recoger un carro. Y le damos toda la información y la segunda llamada es a la financiera. Por si acaso, si estamos manejando, no va a ser que una gente loca se haya puesto así medio enojón y llame y dice, es que me robaron mi carro, tengo las placas y esto y esto, y luego te hacen un problema. Eso es inteligencia. Llamas a la policía, llamas a la financiera. Cuando tú te metes a tu casita y tú llamas, ya te van a decir, no, ya sabemos, ya te lo recogimos. Paga lo que debes y te lo regresan. No, ya te van a decir, no, ya te van a decirte. Ok, we're looking for, what are we looking for, man? No we are on the street. 2003 Mitsubishi Eclipse Black. Got plate, three payments behind, he's $500 behind. Wow. It's not too bad. Estamos buscando un Mitsubishi Eclipse. Negro. Mi cuate debe $500. Nombres Miguel. Se llama Miguel. Estamos, ya estamos en la calle buscando el domicilio. 13800. Oh, you said you already have the address, huh? Yep. Estamos en la ciudad de Panorama City. Panorama City, huh? Mm-hmm. Is this Panorama or is this Arlina? No, this is Panorama. Arlina is east of Woodman. I mean, that is Woodman right there, right? Yeah, right in front of us. This is Main Street, isn't it? Yeah. This is Panorama City. Let me ask this girl real quick. Wow. Hey, excuse me? Is this Panorama City? Yeah. What is it? It's Arlina. Oh, okay. Thank you. It's Arlina. Okay. I'm not right very often, but... Excuse me. We are getting close. 13, we're about four houses. Oh, it should be on the left. On the left. And there's the clips right there. Uh-huh. And that is our plate. That's our plate? That's our plate. You're kidding me. Uh-huh. That's it. It's sitting right there. Let's talk about it. Okay. Um... Okay. oh ok yo i'm always nervous behind you watch your back watch your back ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en el carro? Mira, estamos aquí porque no hiciste los pagos. ¿Cuál es el pago? Los pagos del carro. No, no hiciste los pagos. Déjame decirte lo que está pasando aquí. Me voy a llevar el carro en la grúa y lo voy a llevar para atrás al dealer. Te arreglas al dealer, haz los pagos y te arreglas al carro. No, no, el carro de aquí no se va. El carro se va a ir, brother. No se va. Mira, si lo quieres es fácil, dame la llave. Ok, la llave aquí la tengo. Si quieres quítamela. No te las voy a quitar, brother. No estamos aquí para pelear o jugar juegos contigo, ok? ¿Cuántos años tienes que estás actuando así? No, ¿cuántos crees que tengo? 15 años. Tengo más. Ok, pues mira, calmadito. ¿Tienes más de 18? Más todavía. Ok, pues es hombre entonces. Ya, también. Cuidado. Ok, es hombre. Y vas a actuar, te voy a pagar. Como un hombre, ¿me entiendes? Ok, dale. Ok. Cuidado, man. Calmadito, ok. No te metes en mi cara, calmadito. Ok. ¿Me agasta las llaves o no? Me las hemos enganchado. Ya sabes que el carro no lo pagaste, por eso estamos aquí. Si el carro ya lo pagué, man. Está todo pagado. Está todo pagado. ¿Por qué estoy aquí entonces? Qué coraje me da cuando los jóvenes actúan así, brother. No sé si este cuate tenía 16, 17 años, pero era joven, man. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, aunque no está en los libros de la ley, ok. Pero si tú eres 17, si tienes 17 años y estás actuando y haces cosas de un hombre de 18, y es algo una felonía, algo mal, la ley te van a cobrar eso como si eres 18 años. Ok. So, tiene que tener cuidado los jóvenes. Porque ellos creen porque están jóvenes, pueden hacer lo que ellos quieran y nadie le va a pasar nada. No. Así ya no es. Ya no, porque tú lo quieres robar. Ya, ok. Ya, ok. Ok. Ya, ya, sabes que mejor que te vayas dentro, déjame clavar mi trabajo aquí. No, no, de aquí no te lo llevas. Ok. Ok? Ya. He says we're not going to take it from here. Why don't you just hook up and I'll, if he goes at you, I'll just... Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya I was kidding. Let me help you . Yes, guys. Go. Come on. Got it? Man, I hope, yeah. Hold on one second. You got enough? Hold this, hold this here. I got him. I got it. He's a . Man. Yeah, look. Keep on. He's laughing, too. He's dicing like a Fitz en game. So in this case, you know, we had to act as if he was a mayor, mayor porque sus acciones y no se puso físico conmigo se puso en la cara me estaba hablando escupiendo escupando y me y me empujó pero le tenía que enseñar este caso estaba enseñando respeto tienes que respetar la gente pero tú no puedes llegar a la gente así ok si no te puedes aguantar te callas y le empuje en ese caso lo mejor lo que podemos hacer es que Matt a controlarlo al piso es lo mejor lo que podemos hacer no darle chance a este joven a actuar you know como como si era un hombre you know y gastar su vida en la cárcel stay over there man stay back right now stay back back in the car back in the car hey sabes que no estamos jugando que llama el banco no no llama el banco que ya me dices el caro hey man mira ese joven quizá you know en su mente creo que era un juego y lo que estamos jugando ahí pero no obviamente por fin supo que no era un juego era de verdad pero así son los jóvenes de este tiempo brother los otros como padres y adultos tenemos que enseñar a los jóvenes como actuar como ser y no tener respeto como ser y no humilde tener honor y en este día en tiempo me que pasó y no porque no puedes salir y decir mira yo entiendo que estoy atrasado mis pagos que tengo que hacer para arreglar esto como un hombre ok brother llama la financiera aquí está aquí está el número hasta aquí está mi tarjeta si necesitas mi ayuda me llamas pero nunca lo quieren hacer así quieren a pelear y gritar y y por eso están en esos casos por qué no pagaste si hubieras pagado si hubieras pagado si hubieras pagado me llamaría tu carro si se pagué miren no pagaste si se pagué si hubieras pagado yo